Saludos pues, otra vez aquí dice el niño Manualejo, saludos a mi copa Horacio Vamos a complacerle ahora, dice así, saludos a mi copa Paco y mi compa Erga de Adio Amnos pues Ha pedido marmolico, porte fino y de respeto Nunca nada he presumido, la humildad es lo primero Nacido en la Casa Blanca, en Ciudad de la Campana Aguantando tiempos malos y los golpes en la vida Correteando la tortilla y ayudando a la familia Yo soy hombre de buen grado Y soy rodeado de envidia En las calles comencé y miren como atallé Pero gracias a San Judas todo eso lo superé Por supuesto la perdí y aquí sigo yo de pie Varias veces me he tumbado y ahora sí me levanté Penizones de mi madre, esas siempre llevaré Tengo sangre en Michoacana Minnesota y las llegas, los ritmos sanan al cielo Navegando la victoria, tengo contado mi historia Que nunca olvidaré A mí me dicen el niño, ando yo bien derechito Quiero que lo sepan bien Muchos saben de mi vida, pero no lo que pasé Dando siempre la mezclilla con los guantes en la mirada Soy amante del deporte y también las flebes finas Para mí era rutina, practicando día a día Aventando chingadazos hasta llegar a la cima Corren mi adrenalina cuando gritan el artista Que me firme entre las líneas Cuando subo a la arena Navegando la victoria, tengo contado mi historia Que nunca olvidaré A mí me dicen el niño, ando yo bien derechito Quiero que lo sepan bien Muchos saben de mi vida, pero no lo que pasé Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré ¡Mayera Communación! ¡Mayera Barn Nixon!